En primer lugar, el Partido Comunista de Venezuela expresa su más irrestricta solidaridad con las y los trabajadores al servicio de la empresa Fundimeca, en Valencia, en el estado de Caragobo. Es una empresa fabricante de ventiladores electrodomésticos, empresa que procesa metal para producir electrodomésticos. En esa empresa, los trabajadores de la Trabora, con su organización sindical, han decidido iniciar en el día de hoy, desde hoy a las 7 de la mañana, una huelga legítima y legal para enfrentar la, digamos, actitud arrogante de la patronal, ilegal, que se resiste a discutir y a negociar una nueva Convención Colectiva de Trabajo en condiciones dignas para los trabajadores y trabajadoras al servicio de esa empresa. No ha quedado más otra alternativa para estos compañeros y compañeras que declarar la huelga. Son más de dos años intentando suscribir una Convención Colectiva sin tener éxito por la actitud intemperante de la patronal. También hay que decir que los compañeros del sindicato tuvieron que esperar demasiado tiempo para poder declarar la huelga legal. Y vale entonces la crítica a los funcionarios y funcionarias del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, que obstaculizaron la posibilidad del uso legal de un recurso táctico tan importante como es la huelga. Entonces, hay que corregir eso. Nosotros apoyamos, no solamente con esta declaración, sino que nuestro partido allá en Carabobo y la Juventud Comunista están activados en el acompañamiento a esta acción y ya nuestra corriente clasista de trabajadores y trabajadoras Cruz Villegas hizo el planteamiento en el Frente Nacional, la reunión última del Frente Nacional de lucha de la clase trabajadora que se pronunció en solidaridad militante con esta huelga. Igualmente, debemos plantear nuestro rechazo al categórico, contundente, al desacato en que se mantienen los centrales azucareros adscritos a la CBA Azúcar, centrales azucareros bajo administración gubernamental, quienes se han hecho caso omiso a las órdenes de reenganche emitidas por el Ministerio del Trabajo. O sea, hay providencia administrativa ordenando el reenganche de cientos de trabajadores y trabajadoras porque fueron despedidos de forma arbitraria e ilegal. Sin embargo, la administración de la CBA Azúcar y los centrales azucareros se mantiene en una actitud ilegal de desacato. Nosotros exigimos de la administración de CBA Azúcar y los centrales que cedan en esta actitud, que se pongan a derecho, que reincorporen a todo el personal despedido de forma ilegal por el general Wilfredo Silva, quien hizo un papel muy lamentable en la dirección de estos centrales azucareros y que ha creado una situación, no solamente creó una situación de deterioro productivo, golpeó, digamos, llevó prácticamente a la ruina a muchos productores, a muchos cañicultores, pero también creó esta situación laboral con cientos de trabajadores y trabajadoras ilegal e injustificadamente despedidos. Es un momento en que el ministro de Producción Agrícola, el comandante Wilmar Castro Soteldo, debe rectificar, corregir esta situación que fue de la administración anterior. Pero igualmente hay que hacer el llamado al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo para que realice las acciones conducentes a hacer cumplir las providencias administrativas de órdenes de reenganche y que proceda también a decidir providencias administrativas pendientes de trabajadores y trabajadoras despedidos ilegales y justificadamente en el central azucarero Ezequiel Zamora en el estado Varinas. Vale entonces este llamado enérgico y acompañaremos, como hasta ahora lo hemos hecho, seguiremos acompañando las acciones de lucha de los trabajadores y trabajadoras del servicio de estos centrales por hacer valer su derecho al trabajo y por revertir una situación ilegal que fueron estos despidos. Igualmente nuestra solidaridad a los trabajadores y trabajadoras y al sindicato que agrupa a estos compañeros y compañeras al servicio del centro clínico María del Mira en el estado de Trujillo. Esta empresa se mantiene en desacato desobedeciendo una orden del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo que instó a las partes a iniciar la discusión de la nueva Convención Colectiva del Trabajo en esa entidad de trabajo del estado de Trujillo una importantísima clínica privada de ese estado. Entonces apoyamos a los trabajadores, rechazamos la conducta patronal y hacemos el llamado nuevamente al Ministerio del Trabajo para que realicen las acciones a que haya lugar para revertir el desacato en que se encuentra esta empresa. Ya finalizando, debemos también expresar nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras al servicio de la empresa Flexilón en el estado de Aragua, quienes están sufriendo las consecuencias de una actuación totalmente ilegal e inmoral por parte de la patronal de los dueños de Flexilón, quienes han decidido la suspensión ilegal de más de 180 trabajadores y trabajadoras alegando que no tienen materia prima. Los trabajadores dicen que sí hay condiciones para seguir produciendo. Entonces nosotros le hacemos un llamado al Ministerio del Poder Popular para el proceso social de trabajo para que obligue a esta patronal a reiniciar operaciones con la reincorporación de todo el personal ilegalmente suspendido. Gracias por ver el video.